Gracias por mantener la sintonía en Noti Vida. Ya tienen la señal. Vamos con nuestra sección Conexión Interior sobre el acontecer en las diócesis, donde el día de hoy acompañaré a mi compañera Patricia Palacio. A ver, Patricia. Iniciamos en el norte, específicamente en La Vega, donde se realizó el retiro de diáconos permanente los días 11, 12 y 13 de marzo. Y finalizó con una eucaristía presidida por Monseñor Rafael Rodríguez, obispo de dicha demarcación, quien expresó la gran alegría que significó el compartir junto a sus hermanos del primer orden. El retiro contó con la participación de 46 diáconos permanentes y 43 aspirantes de la Escuela Diosesana de Diáconos Permanentes, institución que organizó dicha actividad bajo la coordinación del presbítero Luis Huás Cartaveras Custodio. Y pasamos al arquidiócesis Santiago de los Caballeros, que está de cúbilo porque celebró la ordenación diaconal del joven Rafael Antonio Peña Ramos, el pasado 19 de marzo, Día de San José, en la Catedral Santiago Apóstol. La ordenación estuvo presidida por Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo de Santiago de los Caballeros, quien señaló el Día de San José como una fecha significativa para la ordenación y exhortó al diácono Rafael a mirar las cualidades del santo, quien es ejemplo de silencio, obediencia, creatividad, paciencia, ternura y trabajo duro. Asimismo, el prelado, al reflexionar sobre el Evangelio, reconoció la gran misericordia de Dios al incorporarnos a la obra maravillosa de construir y consolidar su reino en este mundo, a pesar de nuestra fragilidad humana preciso. La Eucaristía fue concelebrada por Monseñor Carlos Tomás Morel Diplan, obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Valentín Reynoso Hidalgo, obispo auxiliar emérito y los presbíteros José Apolinar Castillo, rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y Nelson Paulino, párroco de San Bartolomé de Juravo en Santiago. Finalmente, el recién ordenado expresó su agradecimiento a Dios, la Virgen, su familia, obispos, sacerdotes y seminaristas, quienes le han acompañado y orientado durante su proceso de formación. Al tiempo, Monseñor Tomás Morel Diplan informó que el diácono Rafael estará colaborando en la Parroquia San Francisco de Asís del Ensanche Libertad en Santiago de los Caballeros. Enhorabuena, muchas felicidades para Rafael y para la arquidiócesis de Santiago. Y en otra información desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió este domingo 20 de marzo a todos los fieles unirse a la próxima consagración al Inmaculado Corazón de María por la paz en el mundo. Así lo dijo el Santo Padre ante miles de personas reunidas en la Plaza San Pedro del Vaticano para el rezo del Angelus. Invito a todas las comunidades y a todos los fieles a unirse a mí el viernes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, para realizar un acto solemne de consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al Corazón Inmaculado de María, para que ella, la Reina de la Paz, obtenga la paz para el mundo, dijo el Papa. El Santo Padre consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el viernes 25 de marzo durante la celebración penitencial 24 horas para el Señor, que se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro. Un comunicado del Vaticano indicó el 15 de marzo que el mismo acto, el mismo día, será realizado en el Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal, por su eminencia el Cardenal Konrad Krejewski, limosnero pontificio, como enviado del Santo Padre. Además, la oficina de prensa de la Santa Sede informó el 18 de marzo que el Papa Francisco invitó a los obispos de todo el mundo y a los sacerdotes a unirse en la oración por la paz y en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Y en otra información, tras más de ocho años de trabajo de la gran reforma a la Curia Vaticana y el gobierno de la Iglesia, implementada por su santidad el Papa Francisco, vio la luz con la promulgación y publicación de la Constitución Pra Edicate Evangelium, que en español sería Prediquen el Evangelio, en la que se da una dirección más misionera y se abre la puerta a una mayor presencia de laicos y mujeres en la administración de la Iglesia. La nueva Constitución de 52 páginas, que cambia totalmente el organigrama de la Curia Romana, entrará en vigor el 5 de junio, fecha en la que sustituirá a la Pastor Bonus, promulgada por Juan Pablo II en el año 1988. Durante más de ocho años, el Papa y el llamado C-9, el Consejo de Cardenales con los que se ha reunido periódicamente, trabajaron en la redacción de este texto, que después fue mandado a todas las conferencias episcopales y, por sorpresa y sin previo aviso, hoy ha sido publicado. Algunos importantes cambios que refleja la nueva Constitución ya son efectivos, como la creación de la Secretaría de Comunicación, que aglutina las diferentes fuentes de información vaticanas, la creación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que agrupa los temas sociales de la Iglesia, o la Secretaría para la Economía, que manejará todas las finanzas vaticanas, incluidos los fondos de la Secretaría de Estado. Además, dentro de la Doctrina de la Fe, se ha incluido la ya existente Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, cuya tarea es asesorar y aconsejar al pontífice y proponer las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y las personas vulnerables. Se lee en el texto. Y al respecto, algo importante es que en esta nueva Constitución habrá mayor presencia de los laicos y mujeres. Una parte fundamental del documento, según han expresado, incluida entre los principios generales, es la especificación de que todos, y por lo tanto también los laicos y los fieles laicos, pueden ser nombrados en funciones de gobierno de la curia romana, en virtud del poder vicario del sucesor de Pedro. Todo cristiano, en virtud del bautismo, es discípulo misionero, en la medida en que ha encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús. No puede ser ignorado en la actualización de la curia, cuya reforma, por tanto, debe incluir la implicación de laicos, también en roles de gobierno y responsabilidad, se apunta. Y en otro orden, el Papa Francisco fue por sorpresa este 19 de marzo al Hospital Pediátrico Bambino Yesu, para visitar a niños enfermos que llegaron recientemente de Ucrania. Según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, el Papa Francisco fue al Hospital Pediátrico Bambino Yesu, poco después de las 4 de la tarde, para visitar a los niños hospitalizados que llegaron de Ucrania en los últimos días. En estos momentos, hay 19 niños ucranianos en las salas del hospital y en el recinto de Palidoro, mientras que unos 50 han llegado desde el comienzo de la guerra. Se trata de pacientes con diversas patologías, oncológicas, neurológicas y otras, que huyeron en los primeros días de la guerra, y más recientemente, de niñas con graves heridas por explosiones, describió la autoridad vaticana. Bruni relató que el Papa se detuvo en las habitaciones y visitó a todos los pequeños presentes y luego regresó al Vaticano. Y con esta información nos vamos a la pausa comercial. Les invitamos a mantener la sintonía, el acontecer de nuestra iglesia en Noti Vida.